Yo les he compartido esto, imagínate que estás tú aquí en tu vida y tu vida va en expansión, siempre hay más y más y más, todas estas son cosas a las que nos topamos, esta es salud, esta es amor, esta es finanzas, esta es pareja, estas son hijos, y estamos llenos de esto, entonces cada uno de estos tiene una fecha de expiración y tiene un tiempo de duración, entonces si tú pasas aquí y esta es salud y este te toca vivirlo en determinado tiempo, lo vas a vivir, luego va a pasar, a veces te toca un día, a veces una semana, a veces un mes y a veces hay gente que le dura años cierta situación, luego de repente sigues transitando por la vida y resulta que acá en la parte de la pareja tienes broncas y te nos pasa y nos metemos en drama y aquí estamos, a veces esto dura años, a veces meses, a veces es un día y algo muy fuerte, etc. Entonces vamos pasando por situación en situación, esta expansión que es un espiral que va en crecimiento, como todas tienen un nivel de expiración distinto, unas te las vas a volver a topar, otras si eran pequeñitas ya no las vas a volver a vivir nunca, porque ya las trascendiste, no se vuelven a vivir, entonces buscamos que en esta espiral todas las situaciones que tenemos como seres humanos a trabajar, que sigamos nosotros poniéndole la conciencia, porque algunas que tienen esta fecha de expiración también nosotros somos responsables de poderlas bajar, si hacemos el trabajo, si trascendemos la parte importante que es tu experiencia a trabajar o a vivir, esto nos corresponde a nuestra vida y estos son parte de las cosas que esto es la vida, todos vivimos la vida, así nos topamos con cosas, es importante nosotros hacer nuestro trabajo para poder acortar eso y vivir entonces una vida libre de esto. Gracias. 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 Gracias.